Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Estoy arrepentido y me ganan la nostalgia Será que lo divino no mezcló muy bien las cartas Será cuestión de suerte que sigamos separados Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Desde el día en que te conocí Al área del grano Pavone Medialuna ¡Mirón! Al un día en mi camino No podemos descender River es demasiado grande Demasiado pasional Demasiado enorme Es un infierno sonrisa Entiendo tantas cosas Que decirte al oído Mentiras o verdades Que no importa Da lo mismo Desde el día en mi camino Desde el día en mi camino Sigo sin saber nada de vos en este tiempo Que no importa ¡Mirón! Es un sinاع No podemos descender Yo soy de tus verdades Perdón Belgrano buscar de arriba, contra el área de River, repega Manzanelli, viene por arriba un cabezazo, gol de Belgrano, gol de Belgrano, había caleciado Lolo en el área y entró para tocar, creo que el picante Pereira, debajo del arco, Pereira debajo del arco, 4 minutos, 2 segundos. Papabone tiró, atajó el AVE, atajó el AVE, lo tiró al medio, Papabone. Se le tiró a las manos, Papabone. Ratas que hundieron a River y que hoy están escapando, no nos van a salvar a nosotros, nos vamos a salvar con el laburo y con la gente común, con la que hoy sufre, como estamos en el mundo. Están descendiendo, hecho histórico en el fútbol mundial, porque no es lo mismo que River llevase a la AVE a relacionarlo con el Milan y con la Juventus en Italia, como algunos pechos fríos decían en las últimas horas. Y en Italia se fueron ellos, pero no entienden del componente pasional que tiene el fútbol argentino. Y al no entender esto, no entendés lo que significa el fútbol para la Argentina, no entendés lo grande que es River. Ahora hay que ser hijo de puta para sacudirlo a River y para reventarlo como lo reventaron. Es una cosa increíble, vos ves esto, pero como lo hicieron mierda. Que hijos de puta que son, como lo hicieron mierda. Y que empezamos a vernos, cada día que se muera, cada vez yo más te extraño. Y ahora se vendrá el millonario, se viene River, señores, en el estadio monumental día llegado, buscando regresar rápidamente y hacer un paso fugaz por esta divisional. River en la cancha quiere volver a primera. Tremenda recepción, un clima bárbaro, una gran espectáculo. Tremenda recepción, un clima bárbaro, una gran espectáculo. Y ahora, si no me da nada. Tremenda recepción, un clima bárbaro, una gran espectáculo. Y ahora, si no me da nada. Y ahora, si no me da nada. Y ahora, si no me da nada. Sigo aquí, esperando por ti. El Uruguayo, cargó contra el área, colocó centro, un cabezazo, gol, gol Y que no tengas que mentir, no ves que estoy, estoy aquí dejando toda mi verdad Colocó centro, otro furebol y gol, gol Sánchez va a Cameragui, presionó Sánchez, se la llevó, el arquero con la mano, suele delante, le quedó para Cameragui, gol de Sánchez El gol del Solugua, el gol de Cameragui, gol, esperando Mandó la pelota para Ocampos, Ocampos la tiró para el gol de Cameragui, el gol del goleador, amor Se muestra para el gol Ríos, y por el otro lado aparece Cameragui, pero el gol de Ríos, la tiró Andrés Ríos, pensó en Cameragui Mirálo vos a Cameragui, que no lo quiso hacer, no lo agarró Y la luz, me sigo en tu camino Y va a Cameragui, va a Cameragui, a cero, a cero por arriba, sí, 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 sí Gol Viene contra la derecha, la tira Sánchez, coloca al centro, entró a tres seguintes, al arco Ocampos, ilegalm, a cero, a cero, a cero, a cero por arriba, a cero, a cero, a cero y vamos gol gordo un cabezazo en el gol 24, 6, 60, 49 20, 30, 30, 40 y aca el gol y la caja para Tres Higuet gol 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 Quiero ver que estás aquí, no te vas a dar la cita Es que estoy aquí, no te vas a dar la cita Que no te vas a dar la cita ¡Viva! 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 Pumitas una de las gols de David y está muy bueno. Moriba, Moriba, Moriba. Moriba, Moriba, Moriba. y gol de David Trezeguet, empujó, una jugada magnífica del Pumita Funes Mori, una jugada espectacular de Funes Mori contra la derecha, una jugada para servirle el gol a Trezeguet, unos 44 minutos, estamos pegando la vuelta, estamos acomodando la historia, nos estamos poniendo a River en su lugar, gol de Trezeguet para marcar la segunda emoción del partido, se conmueve el monumental, se quebraja la cancha de River con tanto grito, con tanto desahogo, River vuelve a la primera división del fútbol argentino, era una obligación volver, era una obligación volver, como decía aquella bandera, es un mérito. Y vamos, 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 millonarios, y vamos, 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 vamos a ganar, esta trinchada que te sigue siempre a todos lados, esta trinchada la que nunca te va a abandonar, yo a vos te sigo aunque vos vayas bien, yo a vos te sigo aunque vos vayas mal, y no me importa en qué cancha jubes, yo siempre vengo a alentar. Y vamos, 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 millonarios, y vamos, 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 vamos a ganar, esta trinchada la que te sigue siempre a todos lados, esta trinchada la que nunca te va a abandonar, yo a vos te sigo aunque vos vayas bien, yo a vos te sigo aunque vos vayas mal, y no me importa en qué cancha jubes, yo siempre vengo a alentar. Vamos, libreta, 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 vamos La que te sigue siempre a todos lados Estás tu hinchada, la que nunca te va a abandonar Yo a vos te sigo aunque no vaya bien Yo a vos te sigo aunque no vaya mal Y no me importa este cancha el cuello Yo siempre vengo a letar Y vamos, rívenme 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 Gracias.